Música Siempre adelante los originales Música Oye Chuchimi, recordando al maestro Chucho Tobar Imperio503.com Música Para bailar el mosaico número 9 Música Aminito de Guarena Donde encontré la novia mía, María Luisa la Morena La que juro que me quería Aún recuerdo aquella tarde cuando una rosa deshojaba Preguntándote camino que sin verdad que yo la bajo Ay Caminito de Guarena Ay que yo encontré De Guarena Ay Caminito de Guarena Ay que se me fue De Guarena Caminito de Guarena Hoy autopista Música Ha pasado mucho tiempo De aquella flor no queda nada En el alma solo siento Que tú solito te quedaba Ay Caminito De Guarena Ay que yo encontré De Guarena Ay Caminito De Guarena Ay que se me fue De Guarena Oye Que me recumbé Pacho galán Música Hoy Con Guanaju Solio Música Chino, ahí viene Pedrito Te bañas Pedrito lindo, te bañas porque domingo La ropa te tengo lista, pa' que te vayas a bañar Alpin Pedro se animó, y al baño se encaminó Y del baño que se dio, la chikungunya le pegó Te bañas Pedrito lindo, pa' que, pa' que, pa' que Te bañas porque es domingo, pa' que, pa' que Te bañas Pedrito lindo, pa' que, pa' que, pa' que Te bañas porque es domingo, pa' que, pa' que, pa' que Y nos vamos a la luna Ahora si yo me voy pa' la luna, y también me llevo a mi negrita Y como aquí yo no tengo fortuna, a buscarla voy a la lunita Y como ya están de moda los viajes a los planetas Oye mi negra del alma, prepárame la maleta Mañana estoy en la luna con mi negrita cantando Y los marcianos ansiosos, ya me estarán esperando Pienso a poner en Saturno una fabrica de vino para que vi Van contentos toditos los saturninos pero a la luz Na, señores, fijaré mi residencia prende negra Los motores y adiós a la concurrencia ¡Ay, mi comentes! Esto va a vender, muestro, esto va a vender ¡Ejú! Oye morena, si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Oye morena, si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Y sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Y sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Hoy, si me quieres Hoy, si me quieres Hoy, si me adoras Porque no me dices la verdad Hoy, si me quieres Hoy, si me adoras Porque no me dices la verdad Y sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Y sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Para mi gente De los Estados Unidos De todo el mundo Juanano es unido Los originales Oye morena, si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Oye morena, si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Y sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Y sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Hoy, si me quieres Hoy, si me adoras Porque no me dices la verdad Hoy, si me quieres Hoy, si me adoras Porque no me dices la verdad Y sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Y sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Chuchini, el cumpiandero, guajaco Y aquí me toca llena, potenciales para que de las mujeres que bailan las cumpias saboneras Como mueven la cantura y la cadera, repito que poco alzaca, repito que pico ¡Gracias por ver el video!